Zona Monster Esta vez nos embarcamos en una aventura por aguas del Ebro en busca de los grandes colosos que habitan sus aguas. Para ello venimos con un grupo de experimentados pescadores que conocen la zona a la perfección. Pescaremos distintas zonas para intentar localizar varios ejemplares. Nada más llegar y sin tiempo que perder, empezamos a meter las primeras cañas. ¡Muy buenas tardes! Estamos aquí en el río Ebro. Hemos venido a buscar siluros XXL. Estamos aquí en el puesto, acabamos de llegar al primer puesto. Acabamos de meter justamente las cañas y esperemos hacernos con uno de gran tamaño, que es el objetivo, superar los 220 y a ver si podemos hacernos con uno de ellos. Eso es, como ha dicho mi compañero, vinimos buscando siluros grandes, por eso estamos en el Ebro, que es el sitio de España donde más grandes salen. Y vamos a hacer una sesión de tres días, vamos a ir bajando río abajo, pescando cada día diferentes puestos y eso es, buscando los peces grandes. Vamos a tocar diferentes zonas donde meter las posturas, tanto buscando zonas donde pensamos que pueden estar comiendo, como buscando un poco el cauce para el paso del cirulo. Hemos arrojado unos cuantos peles, unas posturas de un par de kilitos por caña, también vamos a meter alguna cañita con bolas de lombriz, estamos pescando al break line porque es una zona con bastante corriente y queremos que los cebos se queden en la zona donde queremos. Y eso es, ya os iremos mostrando cómo nos va la sesión, intentaremos buscar los peces grandes, intentaremos cribar un poco los pequeños, pero bueno, haremos lo que podamos. Una vez que tenemos metidas las primeras cañas, empezamos a ver la sesión con buen color, ya que al meter las cañas hemos visto movimientos en los puntos escogidos. Bueno, pues nada, como os hemos dicho, estamos pescando al break line, ¿vale? Vamos a ir a buscar una rama a la orilla y en esa rama vamos a poner un hilo de 0,45-0,50, ¿vale? Bueno, pues como veis, hemos visto un tronco y hemos atado una cuerda, ¿vale? En esta cuerda vamos a hacer una lazada simple y de esta lazada vamos a atar el hilo de break. Vale, como hemos dicho, estamos pescando al break line, ¿vale? Ponemos un 0,45-0,50 de monofilamento, este será el hilo que ataremos a la línea madre para que aparta. Bueno, hacemos otra lazada simple porque, como hemos dicho, es para que aparta y hay que asegurar bien, pero tampoco hay que cómerse la cabeza. Está nuestro compañero Rubén en la orilla, que ahora nos va a tensar. Vale, frenamos la barca. Cuando vemos que tenemos una poza que tenemos aquí 7 metros, vamos a probar nuestra postura aquí. Aguantamos ahí la barca un poco. Y vamos a cortar un poco más abajo. Bueno, por la línea madre, cogemos, hacemos una lazada, pero la hacemos solo de un extremo, ¿vale? A ver, que no me vaya. Vale. Y una vez que solo la hacemos de un extremo, atamos el hilo de rompe a la línea madre. Vamos a arreglarnos un poquito hacia la orilla, ¿vale? Un nudo del 8. Vale. Bueno, tendríamos nuestro brake. Apretamos un poco el nudo. Vale. Perfecto. ¡Tensa! Tensa nuestro compañero Rubén. Vale. Y nosotros metemos el montaje que os hemos estado explicando antes, con las lombrices. Como veis. Vale. Vale, pues ahí quedaría la postura. Ya tendríamos una caña metida. Vamos a por la siguiente. El río Ebro es el río más caudaloso de España. Muchas de sus cualidades hacen que él sea el candidato perfecto para el hábitat del siluro. Fue introducido por un biólogo alemán en 1974 en el embalse de Mequinenza. Ya lo decíamos, y la picada no ha tardado en llegar. Aquí tenemos el primero. El río cuenta con multitud de obstáculos sumergidos, tanto piedras como árboles, y no va a ser nada fácil conseguir que no se metan o partan con alguno de ellos. Este es el que hemos visto, ¿eh? Sí. Bueno, guantes. Nada más que meter la caña, chaval. Cinco minutos, ¿eh? Este es el que he dicho hueco, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Qué monstruo, chaval! Big one, big one. ¿Lleno que es a mí? Sí, sí, sí. Ya te he dicho que este era gordo. Es el que hemos visto. La sonda no engaña, ¿eh? La sonda no falla, no. Nuestros protagonistas están contentos ya que saben que puede ser el pez que hemos venido a buscar. Tíralo, tíralo. Cuartelo. Ya lo tengo aquí. Mételo, mételo ahí. Una vez lo consiguen acercar a la orilla, podemos ver desde arriba la longitud de este pez. Un verdadero Big One de la zona Monster. Bueno, pues aquí tenemos el primer pez de la sesión. No nos ha dejado echar las cañas y aquí tenemos un pez de 2.40 que nos ha dado una buena lucha y como veis está bastante gordo. Pesa, pesa. Ya lo marcaba la sonda. Ya ha caído. Sí, cuando hemos metido la caña hemos visto el pez. Hemos visto que era un pez grande y ha sido llegar a la orilla y no nos ha dejado casi ni bajar de la barca. Impresionante. Bueno, como podéis ver, estamos metiendo la caña. Después de haber sacado un cilulo, primero pico la caña de al lado, pero al clavar no se clavó bien. Y a los cinco minutos volvió a picar en esta. Y ahí sí que se clavó bien. Como podéis ver en el vídeo, ha dado una buena lucha. Nada, y esperamos que siga así la sesión. Segundo pez en mitad de la noche, otro que tira con fuerza. José Luis lo da todo en la lucha mientras el pez dobla la caña hasta el límite. Y es que las luchas con estos peces son extremas, creando momentos de tensión y adrenalina que pocos peces consiguen. Pican primero en una, dos fallas y te pica la otra. ¿Es que ha pasado? Sí, sí. Es bueno, ¿eh? Sí, sí es bueno. ¿Es José? Sí. Cuidado, ha tocado piedra ahí, ¿no? No. Otro tanque, ¿eh? Tiene una pinta de tanque que no vea. Otro tanque, chaval. Sube, 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 bombea. Bombea, joder. Vuelve más grande, ¿eh? Espera, espera. El corcho, el corcho. Espera, espera, baja un poco la caña ahora. Vale. A mí, para adentro. Después de un buen rato ya le tenemos en la orilla, momento en el que estar muy atento para no tener ningún percance. Bueno, lo tenemos, lo tenemos. Píllalo ya. Lo tenemos. Ahora sí. Sí, espérate. ¡Hostia! ¡Hostia! Mira quién es. Mira cuál es. El 230. Ese le he sacado ya. ¿Sí? Sí. ¿No os joda? Sí. Ese le he sacado. ¿Por qué? Por la marca de la boca, ¿no? Sí. Por esto, ¿no? Tengo estas fotos aquí. Sí. ¿Cuándo le sacaste? ¿Este año o el año pasado? El año pasado. Sí, el año pasado. ¡Me cagas, chaval! Venga, fuera de la ovo. Está fuerte, ¿eh? Me has dejado cremita. Es un monstruo, ¿eh? La noche pasa sin más picadas, y una vez amanece, podemos ver cómo en la corriente una banda de carpas aprovecha para comer el alimento que se va depositando en la ribera. Adrián va a aprovechar para hablarnos un poco más sobre el río Ebro. Como podéis ver, es un río con bastantes potas. Es un río que lleva una caja bastante profunda, de unos 8 o 9 metros. En algunos sitios tenemos unos 10 o 11. Tenemos que tener cuidado bastante con este puesto, porque tenemos muchas piedras y tenemos bastantes árboles sumergidos. Pero es donde se colocan los hiduros y donde vamos a intentar cogerlos. Cerca de los obstáculos es donde suelen estar, a la espera de cazar algún pez, alguna presa o el cebo. Lo que le quieras poner ahí es donde tenemos que buscarlos. Los hiduros llevan aquí desde los años 80, creo. Una especie introducida, invasora. Pero ya se ha gastado muy bien al río Ebro. No causa tantos estragos como dicen. Ya que hay una gran cantidad de carpas, luciopercas, alburnos, escardinos. Hay muchas especies y no se ha notado mucho la gran cantidad de siluros. No se nota en las otras especies. Claro que come, pero tampoco está haciendo tanto daño como se dice. Carpas hay muchísimas. Y escardinos igual. Hay mucho pez pasto que yo creo que hace mucho más daño que los siluros porque se comen todos los huevos. Aquí tenemos unos peces de casi 100 kilos. Incluso alguno los pasa. Y dos metros y medio. Aquí en esta zona donde estamos pescando hemos llegado a ver peces de casi 260. 250, 250, 252, 253, 245. Salen peces ya de gran porte. Entre unos 90, 85 kilos. Algunos pueden llegar a pesar 100. No como los gordos de Mequinenza. Pero ya está saliendo peces muy buenos en esta zona. Aquí tenéis un buen mils del río Ebro. El año pasado fue capturado con una medida de 2,30 metros. Este año ha ganado un centímetro. Ha dado 2,31 metros. Y queremos seguir viéndolo, sacándolo. Y que siga ganando medidas. Este es un viejo amigo que lo hemos conocido por esto de aquí. Es causado por una mala manipulación del pez en el que ha sido agarrado con alguna cuerda. Y lleva un poco rascada la boca. Lleva la herida un poco mejor que el año pasado. O sea que se está recuperando y ha ganado un centímetro. O sea que contentos de que sigue bien. Y aquí os lo enseñamos. Sí, lo que comentábamos antes. Que los preces una vez que llegan a los 2,10 metros ya los va costando crecer. Le sacaste el año pasado con 2,30 metros. Y la han vuelto a sacar este año con un centímetro más. Sí, contra más mayores son estos peces, les cuesta más coger centímetros. Coger más kilos que centímetros y cada vez su crecimiento en longitud es mucho más corto. Pero siguen creciendo y ya veis el tamaño que tiene. Un pez muy sano. Aparte de la herida que lleva y le falta un bigote. Pero está muy sano. Muy fuerte. Le ha dado una gran pelea. Para dar buena lucha. Después de devolverlo a su medio toca recoger el campamento y cargarlo en la barca. Nos vamos en busca de otro puesto para pasar la noche. Para ello tenemos que pasar por unos rápidos en los que tenemos una profundidad adecuada. Para no dar con nuestras embarcaciones. Una vez lleguemos al puesto haremos un cebadero de pellets. Para intentar sacarlos esta noche con ello. Aunque no dejaremos de usar la técnica que hasta ahora nos ha dado dos grandes peces. Bueno, vamos a preparar un cebadero para cirulo. Tenemos aquí los pellets que vamos a usar para cebar. Y luego hemos preparado aquí con varios dip que sabemos que funcionan. Los que vamos a anzuelar. Vale, vamos a poner dos, tres pellets por caña. Quedaría así. Con un bajo largo de 1,3 milímetros solemos usar. Y un campano de 500 gramos. Vale, para que no se nos bajen las posturas. Y ahora procederemos a meter las cañas en las posturas. Bueno, estamos buscando lo que es la caja del río, el cauce, la poza. Vale, buscando en la sonda donde más cubre. Ahora estamos bajando hasta 15 metros. A ver si conseguimos un plano en 15 metros donde poder pescar. Donde el pez pensamos que puede comer bien. Ya que esté el fondo plano, que no esté con muchos obstáculos. Lo que vamos a intentar es poner la boya arriba y pescar debajo de la boya. Para intentar que no se nos lucen las líneas con la boya. Ni nada por el estilo. Ya que aunque pasca que no, hay algo de corriente. Y siempre el hilo de la boya irá en vertical. Si, que nos bajamos ya enseguida. ¡Tensa! Echa peli aquí, está justo debajo. Echa, échale. Bueno, aquí estamos. Hemos llegado al segundo puesto. Acabamos, estamos medio instalándonos. La primera noche ha sido muy buena. Hemos conseguido dos peces muy grandes. Creemos que ese puesto ya no le podemos dar mucho más partido. Entonces hemos descendido con las barcas. Y estamos aquí en un puesto un poquito, 500 metros más abajo. Y esperemos poder sacar alguna picadita más. Este puesto nos ha dado en otras ocasiones varios peces. Bastante grandes. Y vamos a intentar a ver si quieren estar activos y damos con ellos. Todo listo para que empiecen a comer. Esperamos con ilusión la siguiente picada. Mientras tanto, nos toca a nosotros comer algo caliente. Ya que hoy se ha levantado bastante frío al caer el día. El primero de esta noche no se hace mucho de rogar. Esta vez es turno de Rubén, que sabe los obstáculos que tiene. Y desde el primer momento lo está dando todo en la lucha. Y desde el primer momento lo está dando todo en la lucha. Una vez que se tiene al pez cerca de la orilla, se vuelve todo más fácil. Aunque hay que cogerlo. Y es un momento de mucha tensión. Bueno, este es el hilo que hemos atado a una rama. A un metro de altura, más o menos. Es un 0,45 de unos 15-16 kilos. Suficiente para que un cirulo XL haga el rompe. Al que ataremos nuestro cebo. Bueno, como veis ya estamos metiendo el hilo del brace. Ahora está nuestro compañero Adrián recogiendo líneas desde la otra orilla. Eso es. Lo que hacemos es un nudo simple para que cuando pique el cirulo, que pueda partir bien el hilo. Y así nosotros clavarle desde la orilla. Y tenerlo mucho más fácil y tener el cebo que estamos poniendo siempre pescando en el mismo punto. Y muy importante por encima del agua para evitar trabas. Para evitar trabas y las corrientes que hay en el río. Toda la suciedad que arrastra el río porque el ebro tiene mucha alga. Sí. Una de la mañana. Dos veces. Buena sesión, estamos echando. Vuelta al puesto después de colocar la caña en la que Rubén ha tenido la picada. Y al poco de ello, otra picada de la que se encargará Adrián. Este pez tira con mucha fuerza. Y la zona, de haber llovido, tiene algo de barro. Una combinación peligrosa para pelear un pez de este calibre. Tienes atrás. Como ya decíamos, la fuerza del pez y el barro. Mala combinación. Pero los compañeros ayudan rápidamente a controlar la situación. ¿Puedes? Sí. Aquí estamos. Con un pez más que parece bastante bueno. Nos está dando una lucha. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Ya tenemos a este gigante en la orilla. Gran lucha a la que ha dado ayudándose en todo momento de la corriente. Hemos dejado los dos peces retenidos para poder enseñarlos a primera hora de la mañana. Dos capturas muy parecidas en longitud, pero uno de ellos bastante más gordo que el otro. Vamos a verlos. Aquí tenemos las dos capturas de esta segunda noche en la zona monster. La verdad es que una noche la que ha cambiado mucho el tiempo. Se ha levantado mucho cierzo. Y bueno, el objetivo de la segunda noche lo hemos cumplido, pero por todo lo alto. Son dos peces que han medido exactamente lo mismo. Dos metros veinte. Pero la zona en la que han comido ha sido completamente diferente. Este pez ha comido en una zona de baja profundidad, a unos dos metros. Hemos puesto la postura. Una zona de corrientes. Lo hemos pescado al paso, ¿sabes? Donde pensábamos que íbamos a cazar. Donde iba a cazar. Y aquí lo podéis ver. Un pez de 2,20. Bastante gordito. Ha dado una lucha tremenda. ¿A poco me voy al agua con él? He tenido que dar un poco de hilo. Y este de aquí, el de Rubén, lo hemos pescado en la caja. En una zona con una profundidad de unos 8 metros. No hemos pescado de otra manera diferente. O sea que están los peces muy activos. Están queriendo comer. Y por suerte, pues, nos estamos dando buen festival. Hora de la suelta. Nos tenemos que asegurar de que están totalmente recuperados. Y que vuelven en buenas condiciones a las profundidades. Bueno, pues nada. Vamos por terminada la sesión. Al final hemos podido hacer una sesión de dos noches, de 48 horas. Por motivo de trabajo la tenemos que suspender. Pero bueno, hemos pillado los peces de cara. Y la verdad es que no nos podemos quejar. Porque hemos tenido una sesión muy buena. Pudimos tocar dos zonas diferentes del río. Y por lo menos nos vamos contentos. Ha salido buenos Big Monster. Y poco más que contaros. ¿Qué han dicho mis compañeros? Nada, hemos tocado cuatro peces. Por encima de los 2,20. Una sesión bastante buena. Hemos tenido bastante actividad. No hemos visto ningún pez pequeño. Así que muy contentos con los resultados. Y dar las gracias a Miguel. Por darnos la oportunidad de grabar este pequeño reportaje. Y enseñar a los monstruos que hay en el euro. Un saludo.